Un sujeto en estado de ebriedad atacó y mató a tres personas, hirió a cinco más y tomó como rehenes a dos ciudadanos norteamericanos en la población de Santa María Tonameca, Pochutla. La policía estatal que vigilaba el reclusorio de ese lugar intervino para detener al agresor, lo que generó un enfrentamiento donde un policía y el propio responsable de la violencia resultaron heridos. Se trata del individuo Julio César García Aquino, de 28 años de edad. Dos de las víctimas mortales son menores de edad de dos y cuatro años. Entre los heridos hay tres mujeres. Con información de MBM Televisión.